Hola chicos, bienvenidos a mi canal EdlookZero2 y estamos en un nuevo video en el que, bueno, hemos empezado con este gigante y hoy lo que vamos a hacer va a ser un poco lo de siempre, ¿no? Vamos a construir nuestro jardín, ¿vale? Que, bueno, pues ya empezaba a ser hora Vamos a pegarle, o sea, lo estoy pegando, ¿eh? O sea, lo estoy haciendo bien Perfecto, chicos, sin que nos haya tocado ni una sola vez Eso, bastante bien. Por cierto, he estado viendo y la verdad es que estos monstruos te dan mucha experiencia Eso es un poco la diferencia Bueno, no sé si ha sido casualidad, pero las dos veces que los he matado me han dado mucha experiencia, ¿eh? Vale, entonces, vamos a hacer el jardín, sí Bueno, ¿cómo lo hacemos? Esto va a tener que ser azado Esto, vale. Vamos a coger una pala, que no sé si tengo, la verdad Pero bueno No tengo pala. Vamos a hacer la de hierro, chicos O sea, tenemos hierro suficiente Nos vamos ahora a hacer una pala de madera Venga, pala de hierro, para que dure un poco más Porque yo creo que la vamos a gastar toda, es decir que Pues si la gastamos toda, pues adelante, ¿no? Un, dos, tres, así, ¿no? Un poco... Un poco así Ahí está Perfecto, chicos Vale Vale, bueno, más o menos Más o menos bastante bien, ¿eh? Vale 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 Estamos haciendo muy bien Bueno Yo creo eso, la verdad Confío Vale, perfecto Vamos a hacer esto Perfecto Perfecto Oye, pues más o menos Es un caminito así en plan Paca, paca Y llegas aquí, ¿no? Es donde está mi jardín Bueno, donde quiero que esté mi jardín Vale Ojo, que la pala está un poco así, así Quiero hacer un... O sea, una entrada así de ancho de cinco No sé cuánto hay aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, perfecto Vale Ahí está O sea, llegas aquí Y venga, para la derecha Y esto sería un poco mi... Mi próximo jardín Bueno, la intención de mi próximo jardín Y sí, tal cual Al aire libre, chicos O sea, es bastante atrevido Hacerlo al aire libre Ya sabéis por qué Porque hay enemigos y tal Pero a ver Tú en el jardín No vas a ir de noche, ¿sabes? Vamos a quitar todas estas malas hierbas Tal vez deberíamos ir a dormir Sinceramente Vale, vale 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 Perfecto, chicos Más o menos Lo hemos quitado todo Bueno, vamos a continuar quitando las malas hierbas Porque, claro Luego vas a dormir y te dice Ah, un dos de noche Vamos a quitarlas todas Y rápido, rápido Vamos a dormir Bueno, las flores no hace falta Porque, total Al final las volvemos a poner ¿Sabes? Venga, ya está Vamos a tirar esto Oye, pues Bastante bien Bueno, también os digo Que la zona donde hemos escogido Para hacer Ojo la araña, ¿eh? Y me pega Y me pega Vamos a ir normal Vale La araña no nos sigue Perfecto Vamos a dormir Antes de que Empiecen a respawnar Más y más mobs Vale Perfecto Durmiendo Pues Bastante bien, chicos Vale, entonces Ahora Vamos a coger las flores Vale, que unas once Los champiñones también Que nunca falten Y también Bueno, dije que iba a plantar árboles Eso Por el momento No sé si voy a poder Pero Sería Sí Sería la idea Plantar árboles Bueno También estaría bien Hacer un laguito Que por cierto Que por cierto Si no está tiempo hoy Pues perfecto Y si no Pues lo hacemos El próximo vídeo ¿Sabes? Mira este cubo Ya me va bien Perfecto Y ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí no hay nada ¿Verdad? No Bueno, hay calabazas En verdad Vamos a coger las calabazas Pero en verdad Que está esto Aquí los rosales Las lilas Y estas amaporas Que bueno Al final Me las han dado Los lucky blocks Entonces Entramos Vamos por aquí Tal vez me voy a tener Que hacer más de una pala Bueno Mira Vamos a hacer así Porque eso al final Me ha quedado un poco mal Sinceramente Bueno Más que mal De simétrico Hacemos así Hacemos así Perfecto Y perfecto Perfecto Chicos Perfecto Llegas aquí Haces así Sí La verdad es que queda Muy muy chulo O sea Ojo El enderman Que susto me ha dado Que miedo da Chaval Tú tío Para de mirarme así Madre mía Que más rollo das Chaval Tío Y encima Haciendo objetos Tío ¿De qué vas? O sea Me coges objetos Solo hace falta Que me cogieras La madera de casa Tío Es araña Ojo Que está dentro de casa Bueno Bueno Esto es acoso Esto es acoso Ahí está el enderman Ojo Que me mata Me mata Chicos Lo hemos matado No sé si nos ha dado Enderpearl No Pero oye Y esa araña Es que de verdad Las arañas Son súper pesadas Porque se me suben Bueno En verdad No molestan ¿Sabes? Pero no sé Me ponen un poco De los nervios Entonces Cogemos calabazas Esto es mi idea De las calabazas Lo he dicho Pero sería un poco Hacer esto así Esto así Esto así ¿Vale? O sea Es que no sé Cómo decirlo O sea Hacer como un puente así ¿Sabes? Siempre dan todo bonito Entonces Ahora cogemos Peonitas Ponemos Una aquí Otra aquí Cogemos Amapolas Es que me está dando Lagazos Porque Ahí está Bueno no 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 Hasta Hasta ahí Y hasta allá Vamos a comer chicos Porque estoy en tres corazones Lo estaba pensando Digo Oye come Porque Te van a venir por detrás Y te van a matar Vale pues cuatro Vale más o menos Está bien Entonces entraríamos Por aquí Esto Ya debería ser más Un poco así Más bonito Entonces aquí Hacemos Como un Lago En esta zona Haríamos un lago ¿Vale? Sí Aquí hacemos un lago Vale perfecto Oye pues El lago nos va a quedar Madre mía Cómo nos va a quedar Chicos Perfecto Perfecto Oye más o menos Está bien Perfecto chicos Bueno es que quiero Que quede así Un poco Más Más así ¿Sabes? Como Como más No sé cómo se llama Más Natural Más o menos Vale Perfecto 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 Ojo mira Si aquí la hierba Ya se ha transmutado Y todo Tío Para que veáis un poco Cómo de rápida es la tierra En hacer las cosas Perfecto Bueno en algunas cosas Depende de la situación Termina sin hacerte nada Bueno aquí hay roca Esto la verdad que ya O sea esto con dos pisos Y ya Eso sí No sé cómo lo voy a rellenar Porque pensándolo bien Bueno pensándolo bien Esto va a ser imposible rellenarlo ¿No? Vale Vamos a hacerlo bien chicos Esto es una lástima Porque ya había quitado la tierra Pero bueno Se pone Se vuelve a quitar Y ya está O sea Nada Un momento Vale chicos Ahora deberíamos poner agua aquí ¿Vale? Perfecto Vamos a por otro cubo de agua Que la tenemos al lado El agua El agua Perdón Vale Oye Lo del Enderman Ha sido flipante Flipante O sea Increíble O sea Entra en mi casa Y encima Me mira como En plan Te voy a matar ¿Sabes? Como te acerques Te mato Bueno más que como te acerques Te mato Te voy a matar Vale Entonces Vamos a hacer Esto aquí Perfecto Bueno en verdad Ahí no podemos quitar nada Vale Es que no hay Más sitios de Infinidad Y eso es lo único malo La verdad Cogemos esto Cogemos esto Vale Vale Perfecto Perfecto Vale Más o menos Tipos O sea Ahora tampoco Me exijáis Sea perfecto Y ahora Vamos a hacer Esto así Vale Cogemos agua Cogemos esto Cogemos agua Cogemos agua Continuamos cogiendo agua Bueno esto no Aquí no Ahí hay que decir Que hemos cogido agua Y no deberíamos Madre mía Está siendo más chungo De lo que Es que lo que estoy Haciendo mal Diría es No 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 estoy haciendo nada mal La verdad O sea Lo estoy haciendo muy bien Porque esto Lo he visto hacer A mucha gente Un lago así Y es que es chinguísimo O sea Es para Para que te dé algo Vale Más o menos Y ha quedado infinito ¿No? Me quedaría Poner aquí algo Aquí algo más Perfecto Ya está Ya tenemos Un lago infinito Ahora Deberíamos quitar Ahí está La tierra Que sinceramente No la quiero para nada Es decir que Bueno Pues eso Que no la quiero para nada Ya tendríamos Nuestro lago Entonces Vamos a coger ¿Dónde están? Oye, oye, oye Oye ¿Cuánto llevamos de videos? ¿Verdad? 12 minutos Pero Oye, oye, oye Oye ¿Dónde están? No me lo creo No me lo creo No me lo estoy creyendo Chicos Han desaparecido Los No me lo estoy creyendo Tío No me lo estoy creyendo Ah, no puedo plantar Encima champiñones Muy bien Yo creyé que sí Vale, chicos Más o menos así A lo random Vale, más o menos este Sería mi lago Pero lo que no entiendo es Ojo el lagazo ¿Vale? No pasa nada Chicos No pasa nada ¿Dónde están mis Mis nenúfares? La verdad es que Era lo que más chulo quedaba Del lago Y si no Si no están Pues voy a tener que ir a por ellos Aquí hay Mis nenúfares Madre mía Me había asustado Oye, tío Oye, tío Ya está bien la broma O sea Me ha colado a mi hermano Y luego Oye, oye, oye Encima me pega Encima me pega Ah, claro Si los miras a la cara Me pegan, ¿no? Curaría que era así Pero ¿Cómo hay tantos enderman? En fin Dime que hay más Oye, oye, oye Tío Encima Vaya asco de pavo, tío O sea Lo dejo vivir en paz Y el tío me continúa pegando ¿Sabes? En plan Que no, que no Que te voy a meter una buena Ya verás tú La que te voy a meter Como te vuelvas a acercar Ya verás tú Por cierto Mi caballo Eh, ¿qué? Va bajando y subiendo las escaleras Tal y como le apetece, ¿no? Bueno A mí mientras ese enderman Ojo ¿Habéis visto eso? Estaba Está aquí arriba, chicos Hemos fallado, ¿eh? No sé dónde está el enderman Y no quiero saber Porque necesito dormir, chicos O sea Por favor Vale, dormimos Perfecto Perfecto, chicos Es que claro Estoy pensando Con el enderman Que está aquí al lado Y me estoy poniendo nervioso Porque O sea Por mucha armadura que lleve Los enderman Pegan, ¿eh? Pegan bastante fuerte Vale Lo malo es que hoy No tenía tampoco Muchos ingredientes La verdad Para hacer nada Voy a poner uno aquí Y otro aquí ¿Veis cómo quedan chulos Los neofares estos? Perfecto Saltamos, saltamos Y ahora la idea un poco Sería también Conseguir Losas de piedra Que diría que ya tengo Esto antes de terminar el episodio ¿Eh? Losas de piedra A ver A ver Losas... No Aquí no estoy Losas de piedra, por favor Losas de piedra Losas de piedra Losas de piedra No hay No hay, tío No hay losas de piedra Pues vamos a hacer esto Vale Bueno Con esto hacemos losas, ¿no? Si no me equivoco Sí Losas de piedra Ahí está Losas de piedra ¿Dónde están? Losas de piedra Perfecto Y cogemos Esto, un arbusto Perfecto Perfecto Vamos a coger esto aquí Esto aquí ¿Vale? Y diréis ¿Para qué tanta loce Y tanta cosa? Ahora veréis, chicos Ahora veréis Porque creo que Va a ser uno de los toques Que van a quedar más bonitos Y serán los árboles Por ejemplo Aquí podríamos poner Perfectamente Bueno, esto lo quitamos Podríamos poner perfectamente Un árbol En plan Para acá Para acá Para acá Para acá Aquí pondríamos un árbol Aquí también ¿Vale? O sea Veis un poco Como va la idea De lo de los árboles Aquí pondríamos Otro también La verdad No quedaría nada mal Mira, aquí vamos a poner este Aquí vamos a poner el El derroble ¿Por qué no crece? Espera, espera Que me acabo de pelar aquí Todo lo que serían Los polvos de hueso Vale Ha crecido, chicos Ahora pondríamos Estalos aquí Estalos aquí Estalos aquí Y estalos aquí ¿Veis? Y quedaría súper bonito O sea Mírate esto Este sería un poco Mi zona de tranquilidad ¿Veis cómo queda? O sea, queda súper chulo En mi opinión En mi opinión Aquí pondríamos otro árbol Y a ver No tienen por qué ser De distintas variedades Pueden ser Todos De errores ¿Sabes? Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dale like Por favor Comentad Y nos vemos Bueno Espero para la próxima Ya tener el puente hecho ¿Vale? Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós